Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones del Crash Team Racing Nitro Full-Ed. Con lo cual empecemos. Crash Team Racing Nitro Full-Ed. Es una remasterización plus, del juego que salió en el año 1999, para la PS1. Este videojuego llegó a varios sistemas, con lo cual sigamos con la versión original para PS4. La cual funciona a 1080p nativos y 30 fps. Aunque si jugamos en una PS4 Pro, el juego mejora su resolución hasta los 1440p reescalados. Aunque sigue funcionando a 30 fps. Entre los cambios que tenemos, está en que al jugar al modo 4 jugadores en pantalla partida, se reduce ligeramente la calidad gráfica en PS4, para mantener así un rendimiento algo estable en los 30 fps. Cosa que no pasa en la PS4 Pro. Pero el rendimiento como tal es muy estable en los 30 fps en ambos modelos de la consola. Si bien tenemos ligeras bajadas de fps en PS4, estas no son para nada comunes, estando muy estable en los 30 fps. Pasando ahora como no con Xbox One. En Xbox One, el juego funciona a 1080p nativos y 30 fps. En Xbox One, no tenemos ni un solo cambio respecto a PS4 en el apartado técnico. Aunque si jugamos en Xbox One X, el juego aumenta su resolución hasta los 4k nativos, añadiendo HDR de alta calidad. Aunque sigue funcionando a 30 fps. Cosa extraña, ya que en el anterior título también de Crash, se podía jugar a 60 fps en la Xbox One X. Supongo que no se añadió por el modo competitivo, si jugamos contra alguien que tenga una Xbox One normal, se tendría en todo caso ventaja en ese aspecto. Pero bueno siguiendo en todo caso ahora con Nintendo Switch. En la híbrida, el juego funciona a 720p nativos en modo DOC, y a 480p en modo portátil. Y a 30 fps. Aquí si que hay cambios en Switch interesantes, y es que esta versión tiene ligeras bajadas de fps, cuando jugamos en el modo de pantalla partida. Bajando entre 25 a 27 fps. Todo esto, sin contar además que esta versión tiene peor apartado gráfico que las otras versiones. Con peor calidad y resolución en las texturas, menor nivel de detalle en modelados de personajes, así como menor cantidad de partículas en pantalla, con también menos objetos decorativos en los niveles. Lo cual es más como una pésima optimización, que una limitación técnica, después de ver otros títulos más demandantes funcionar mejor en la consola. Pero bueno por último, vamos con PC. En PC el juego funciona a 4k nativos. Con además la posibilidad de jugar con los fps que nos te la gana. Sin ningún límite, más que la potencia de nuestra tostadora con luces. Y bueno gente hasta aquí dejo este video. Nos vemos gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!